Goku puede levantar el martillo de Thor Ahora si viene el otro El Mjolnir es el martillo que maneja Thor, el dios asgardiano del trueno Es una de las armas más poderosas del universo Marvel Como el guantelete del infinito, el Stormbreaker y el cañón de plasma de Iron Man Traiganme a Thanos Como hemos visto, no necesitas ser alguien extremadamente fuerte para levantar el martillo Cielos, que macizo Si no eres digno, por más poderoso y fuerte que seas, no podrás moverlo ni siquiera un milímetro Tal es el caso del gigante de Esmeralda Hulk Igual de fuerte que Thor, pero este no puede levantar el Mjolnir A comparación tenemos al Capitán América Es un personaje casi digno, ya que su estándar de ideales siempre es dar todo por los demás Lo han hecho uno de los personajes más leales y fieles Capitán América se ha podido levantar el martillo de Thor En el universo cinematográfico de Marvel logró moverlo unos centímetros Demostrando que casi es digno Fuimos timbados Visión Este si pudo levantar el martillo de Thor Debido a que prácticamente apenas había nacido Así que era alguien totalmente puro Libre de maldad Por ende si pudo levantar el martillo de Thor Demostrado en Age of Ultron En el universo de Dragon Ball Tenemos algo similar Como puede ser la nube voladora Mejor conocido al inicio de Dragon Ball Recordemos que el maestro Roshi le regalaría la nube voladora a Goku Pero para poder subir en ella Debes de ser alguien de corazón puro y limpio de toda maldad Con esto Goku es digno totalmente para subir a la nube voladora Y ser el primero que lo logró Lo logró señor Lo logré Y fue el único en mucho tiempo que lo lograría Ya que Goku es de corazón puro y libre de toda maldad En su totalidad Durante toda su historia Desde que era un niño Hasta Dragon Ball Super prácticamente Para levantar el martillo de Thor Se necesita de varias cosas Tiene un trasfondo mitológico Toma en cuenta el valor del héroe La pureza de sus actos Que sería más o menos lo mismo que requiere la nube voladora Es decir No tener maldad Y sobre todo Ser alguien de corazón puro Y la responsabilidad De tener un gran poder Creo que Goku cumple muy bien Con todos estos requisitos Que pide El martillo de Thor Para ser levantado Sobre todo Porque siempre Ha sido muy responsable De su increíble poder Que ha tenido Y ha salvado No solo al planeta tierra Sino a todo Un universo entero Así que sin ninguna duda Goku podría levantar El Mjolnir Del dios del trueno Y hacerse de su poder Sin ninguna complicación Así que ya lo sabes Goku puede levantar El martillo de Thor Y no sería el único Pues otros personajes Que han subido A la nube voladora Han sido Gohan E incluso Uff Entonces Esto significaría Que también Estos dos personajes Podrían levantar El martillo de Thor Goten también Ha subido A la nube voladora Sin embargo No ha sido responsable De su poder Así que Goten Dudaría que pueda La decepción La traición Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy ¿Crees que Goku Podría derrotar a Thanos? Déjalo abajo En los comentarios Si te agrada el video No dudes en apoyar Con un gran like Suscríbete Si no le estás Para no perderte Ningún nuevo contenido Y recuerda Que yo soy Kenny Diluffy Y nos vemos En un próximo Vídeo Ahora pasemos A responder preguntas Y mandar algunos Saludos Para el video de hoy Saludos para Rubén Rodríguez Saludos para César Eduardo Y nos dice ¿Cuándo crees que saldrá Dragon Ball Super 2? Eh En un año O un año y medio Y crees que salga Una nueva transformación En Vegeta Pues aún tiene El Blue Evolución Y no lo ha explotado Demasiado Un saludo para Abraham Martínez Frías Y nos dice ¿Por qué Vegeta En el manga Es más fuerte que Goku? Porque se ha visto Que Vegeta Se ha preparado más Y en el manga Para mí Si Vegeta Es superior a Goku Y está muy marcada Esa diferencia En el anime Quizá no se note Tanto Un saludo para Marcelo Benítez Y nos dice ¿Cómo serían los niveles De poder de Dragon Ball Super Broly Si fueran En números O en escala De Toriyama? Uy Para esa pregunta Tendría que hacerlo En video ¿Y qué pasó con Canva? ¿Acaso Goku lo mató? Una teoría mía No, a Canva se lo llevaron Este grupo de villanos Pero no sabemos Qué van a hacer con él Un saludo para Fernando Castellanos Y nos dice ¿Quién es más fuerte? La fusión Zamas O Gogeta Blue Gogeta Blue Un saludo para Alan Mendoza Un saludo para Serafín Medel ¿Quién es más fuerte?